donde lo que hicieron fue expulsar a su presidente, traer a Feijó para callar y tapar. ¿Conocía usted la situación que tenía el señor García Izaguirre con la justicia? Yo lo que conocía del señor García Izaguirre es que el gobierno de Andar lo indultó en el año 96. ¿De qué lo indultó, concretamente? De un delito de lesiones. Lesiones a un menor y de otros dos delitos de lesiones, ¿verdad? Lo de menor, no. Sí, sí, fue condenado por delitos de lesiones a un menor. Me está preguntando y yo le estoy contestando. Cuando yo conocí al señor Colo García y lo que yo sabía es que el gobierno de Andar lo había indultado, que el señor Zoido, ministro de Interior, le dio la Cruz Blanca de la Guardia Civil, que la Policía Foral lo premió por defender a dos policías forales y que la Policía Municipal de Papua y la policía. Yo creo que quien le premió a un señor condenado por delito de lesiones a un menor, señor Cerdán, señor Cerdán, quien le premió metiéndole en las listas del Parlamento de Navarra y quien le premió en las listas de huarte a una persona que había sido condenado por agredir a un menor y dos condenas más por otras agresiones, fueron ustedes. ¿Cómo casa llevar en listas a un condenado por agredir a un menor con el código ético que usted se va a la gloria de haber redactado? La lista de condenados como casa y en lista lo puede saber usted perfectamente dentro del Partido Popular. Dentro del Partido Socialista el código ético no lo permite. Este señor estaba indultado. ¿Entonces por qué le puso al frente de los avales? ¿Quién no lo puso el señor? Le he explicado antes. ¿Entonces a quién puso el señor Sánchez al frente de los avales? ¿A usted? A mí. A usted. Usted era el encargado de recoger los avales. ¿Y quién tenía más avales? ¿Quién recogió más avales en ese congreso? Yo creo que... Los señores del Grupo Socialista les parece muy divertido la investigación. Yo sé que tiene que ver esto con la relación de mascarillas, pero yo estoy encantado de contestarle. Es decir, que a usted le pusieron al frente de la recogida de avales, pero usted puso al frente de la custodia de avales al señor Colvo. Dos noches, sí. Dos noches. Y lo puso usted. ¿De quién tenían miedo que diera un pucherazo? Pues de cualquier cosa que pudiera pasar. A ver si el señor Colvo tenía razón cuando dijo que cree el ladrón que todos son de su condición. Cuando el señor, cuando ha presentado el... Pregúntese al señor Casado. ¿Nunca ha estado Colvo ni nadie de su pueblo en el piso de la castellana que usted tenía? ¿Yo? ¿En el piso de la castellana? ¿No? ¿No tenía usted... no adquirieron usted o su familia o algún familiar? ¿Nadie ha adquirido un piso en la castellana? Si me da la dirección puedo ir, pero yo no tengo ningún piso. Es que digo, no existió ningún piso en la castellana, ¿verdad? No, me gustaría que me lo diera, porque si es en algún titular he visto que tenía un piso yo en Madrid, pues me lo hice. Debía ser quizá de otra persona y se lo... Y dejó de pagar el alquiler que pagó. Y se lo dejaban. Señor Cerdán. Yo entiendo que a usted le cueste creerlo, porque nosotros no tenemos la policía patriótica mal usada como usaba el Partido Popular, ni... bueno, y estamos viendo los audios este fin de semana que hemos escuchado. Por lo tanto, entiendo que no sepa de cómo funciona. No son bulos, señor Cerdán. Son informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria. No le cueste entenderlo, pero ¿cuándo lo cesaron? ¿En el 2021 o ahora? No, en febrero de este año. No, es que me está haciendo referencia a ese informe. En febrero de este año. Y le recuerdo que estamos hablando ya de la etapa que va del 2021 a 2024. Nada que ver con lo que usted me está diciendo del año 2021. Y es que quiere hacer referencia del año 2021 a una destitución de hace un mes. Pero fue usted, señor Cerdán, el padrino, el mentor, el patrocinador del señor Coldo García, a pesar de conocer su pasado criminal. ¿Ha pensado alguna vez usted en dimitir o al menos abrir un periodo de reflexión de cinco días para tomar la decisión? Veo que como las conclusiones tenía escritas y le daba igual lo que yo contestara o no contestara, ha estado muy atento a las respuestas que le he dado. Y le pasa como a ese medio de comunicación que ha dicho que ustedes me han cercado justo en esta comisión antes de empezarla. Como bien ha visto, yo no he tenido que traer nada escrito ni le he leído nada y he contestado libremente y además con la verdad a todas las preguntas que me ha hecho. Mi responsabilidad política consiste en este caso en tomar medidas para cuando hay una irregularidad o cualquier atisbo de corrupción dentro del Partido Socialista. Y así lo he hecho. Siempre hemos tomado medidas, en este caso, para atajarlas. A diferencia del Partido Popular, donde lo que hicieron fue expulsar a su presidente, traer a Feijó para callar y tapar. Muchas gracias.